Y bienvenidos a un nuevo episodio de Mother 3, estamos aquí justo donde lo dejamos y vamos a continuar que el día de hoy tenemos avance en cueva Déjame revisar en qué condición dejé al equipo porque luego Yohei los deja medio tocados, no lo siguiente, vale Vamos a, parece que todos están bien, así que vamos a tratar de avanzar lo más posible el día de hoy, vale No sé cuándo, repito, no sé cuándo estarán saliendo estos videos a la luz, yo no estoy grabando esto con bastante tiempo de antelación Y supongo que los liberaré con una o dos semanas de diferencia, vale, bueno me ataca aquí un pajarraco, vamos a reventárnoslo, no A ver, el pájaro no tiene pinto de ser el mejor del mundo, también te lo digo, un peca chinas modesto, akumatora que le pegue, a ver A mí me suena lógico que un hielazo lo mande a dormir, no, Duster y Gerard, a ver Wither picotea con furia, lo falla, lo cual es clave para no estar yendo a las aguas termales Porque a mí me da que siempre que tenemos cueva, cuidado, siempre que tenemos cueva, hay bastante, bastante camino que recorrer Y bastante bendito enemigo que derrotar, vale, déjame pongo mis lentes porque no me quiero quedar ciego Eh, perfecto, vale, vamos a continuar, a ver, eh, a priori, vamos a buscar a la casa de la Magipsis, no Mira que hay más buitres, me lleva la que me trajo, bueno, combate doble, bueno, combate contra un, un arbolito buitre celeste y sus secuaz Vale, así que siempre que hay un doble, bueno, un compañero, no me dicen que es, es su secuaz y punto Va, voy con el peca chinas poderoso, para reventarme a los dos rápido Eh, que le tire el hielo, el hielo, el hielo tocho no es necesario, eh El hielo normalito, Duster y Gerard que peguen, que picotee y que falle, vale, garra 64 Pega bastante rico, no te voy a mentar, no te voy a mentir A ver, el hielo debilita, no debilita, bueno, cuidado, eh Los pajaritos anidados en el árbol cañoso llamaron a su madre, pero no vino nadie Menos bendito mal, llega a llegar otro pájaro, a mí me da algo, vale Yo creo que el ataque de Joche debería ser suficiente No es suficiente, bueno, increíble, no lo que aguanta Crítico por parte de Gerard, eh, no, pues bueno, mar de llamas 295, 288, entre más rápido nos lo carguemos menos daño me como, vale Gracias, gracias Oye, este hijo de su madre pega muchísimo, dejó un regalo Huevo fresco, bueno, pues yo me como el huevo, ¿qué quieres que te diga? A ver, vamos a continuar, que tenemos cueva, vale Principio de cueva, que esto ya lo vimos en el capítulo pasado Vale, aquí no hay nada Un objetito, míralo nada más, esos eran mapas, ¿no? Si la memoria no fue efectivamente Ahora el problema es que no recuerdo cómo abrir Ah, ahí está el mapa, mira A ver, ¿dónde tenemos que ir? Tengo que subir... vale, hay una salida Hay dos salidas Bueno, hay varias salidas Una salida, dos salidas, tres salidas Eh, ¿what? ¿Por qué se me pierde el puntero? Tres salidas y la cuarta salida Y... pues bueno, yo pintaría más por la más larga, ¿no? Que sería literalmente hacia la derecha A ver, esto es pena su posición, ¿eh? Bueno, bueno, no quiero pelar yo con nadie No quiero pelar yo con nadie Bueno, vamos a pelar Bueno, por lo menos lo agarré por la espalda, ¿eh? No está mal A ver, pillaste un topobot Un topobot Eh, peca chinas modestito Y todo el mundo pegue tranquilito, ¿vale? No quiero gastar demasiado PP Demasiado mana, digámoslo así O poder psíquico, no sé qué sea exactamente Eh, porque tiene pinta de que esto va a ser bastante largo, ¿vale? A ver Eh, vale, acá hay un camino Pero el mapa no me decía que tenía que ir por ahí, ¿eh? Bueno, yo intuyo que es hacia la derecha Tampoco me creas A ver Hay camino hacia arriba Pero no... no tiene pinta de ser por ahí, ¿eh? Bueno, esa cosa me da miedo Así que mejor vamos hacia abajo Eh... vale Parece que... Bueno, esa cosa me da más miedo todavía, ¿eh? Bueno, vamos a pelear Vamos a pelear Si viene corriendo con la cabeza de fuera Oficial saldado por un cabezabuque Bueno, espera de duda, ¿eh? Este tiene pinta de destrozarme, ¿eh? Tiene pinta... no sé si es mi mini jefe o lo que sea Pero me voy a meter un... Un defensa plus, ¿eh? Me voy a meter un defensa plus No voy a hacer de malo Eh... le voy a pegar con el hielo Duster que pegue No Duster que le baje un poquito la defensa, ¿vale? Y llegar que muerda Vamos a ver 83 Se puso la máscara Le bajamos la defensa Vale, va Defensa bajo, 34 puntos de fuerza Bueno, de fuerza me sirve igual Me equivoqué Eh... peca hielo por verde Como a tra... 402 Le gusta, ¿eh? Le gusta el hielo a este bicho Le gusta el hielo, vale Nos subimos la defensa a todo el mundo Porque este... No sé si sea jefe o no sea jefe Pero se ve tocho Se ve... Se ve por lo menos imponente Vale, atacó con un cabezazo ¿Cómo más lo iba a atacar? 34 Bueno, yo creo Que me reventaba ese golpe Sinceramente Tiene pinta de que me mandaba a dormir Eh... Es que que me haga Que me haga 34 Con la defensa encima Y encima con defensa... Con fuerza menos Eh... Tiene que decir que pegaba bastante rico Reflejo PSI Cuidado No le podemos pegar por... Por lo PSI, eh Por lo PSI Express Vamos con puro físico Para que no me haga daño Eh... Yo creo que no debe estar tan lejos de caer, ¿no? Bueno, sigue aguantando Ataca con un cabezazo 52 Vale, no puedo pegarle por lo... Por lo... Por lo especial Digámoslo así Solo físico Vale, no... No era tan... No era tan complicado Bueno, yo creo que si no llego a meter la defensa Oh, pero WTF Casi me da 3000 puntos de experiencia Máquina de farmeo, eh Si tuvieran unas aguas termales aquí al lado Literalmente máquina de farmeo Vale, un topollillo Pues ya que estamos Peleamos también contra él, ¿no? A ver Eh... Cuidado Bueno, el topollillo yo creo que le puedo pegar Sin problema, ¿no? A ver, vamos a pegarle todo mundo físico Menos Kumatora Porque Kumatora pega más por lo... Por lo... No sé qué decirle Por la magia Eh... Pero bueno Eh... Ataque taladrante Verás tú cómo me manda a dormir Bueno, 55 Es un daño que estoy dispuesto a aceptar Pero tampoco tanto, ¿vale? A ver Eh... 1590 puntos de experiencia Oye, pues no está mal, eh No dejan mala experiencia Me está molestando que me estén invadiendo Sinceramente A ver, Doster Por favor, ataca a la velocidad de la luz Vale, Doster no ataca a la velocidad de la luz, eh Bueno, pero si pegan buenas hostias, eh Pegan buenas hostias A ver Eh... Son dos Así que voy a invertir en un... En un P.K. Chinas Vamos con un P.K. Hielo Doster que pegue Yerar que pegue Venga Crítico Vale Ataque taladrante 50 Me molesta Que el bendito Lucas O el bendito Yoge Como quieras llamarlo Sea el más lento del equipo Es que si empezara con un P.K. Chinas Es que sería Sería verdaderamente fuerte Este combo, vale Eh... vale Pues empezamos a pegar todos de nuevo Y yo creo que este Toporrobot O Topobot Ya no tiene nada que hacer Vale Cumbatora pega 108 No traemos mala vida Espero que no haya un jefe Al final de la cueva Porque me va a dar un poco de ansiedad No te voy a mentir, vale A ver Seguimos bajando Que ya no sé si está por aquí Vale Tiene pinta de que sí No sé si este sea el camino, vale Yo me intuyo Bueno, otro cabezón Otro bendito cabezón A ver Antes de enfrentarnos al cabezón Me interesaría ver los objetos que tengo Si puedo curarme un poquito Me recupera Pepe Eh... primero que nada ¿Quién tiene baja vida? Creo que... creo que a Gerard Le pegaron bastante, vale 147 149 300 Gerard viene un poco tocado Realmente todos vienen un poco tocados Así que voy a curar a todo mundo Primero que nada a Gerard Que... bueno Gerard tiene su propia galleta, eh Se lo damos a Johan Gerard que tiene galleta de perro, ¿no? O los tiré todos ayer Los tiré todo No sé cuándo lo viste Pero los tiré... Ah, acá está, mira Carne para perros 150 Es que es una auténtica burrada lo que cura, eh Se lo damos, se lo damos Eh... Kumatora también me interesa que se cure ¿Tienes algo, Kumatora? Tartaleta mágica No Solo tiene para Pepe, eh Gallina Pues yo no le digo que no a un pollo, eh A ver, eh... Bueno, le damos un croissant Croissant blanco Que recupere por lo menos 70 puntos de vida Yo creo que se puso full, eh Es que no recuerdo cuánta vida tenía A ver, vamos a pelear contra el cabezón Ya que estamos Vamos a seguir la misma estrategia de hace rato, ¿no? Para que no se nos complique Y... bueno También me interesa darle Pepe a Yoge, eh Voy a meter Un defensa plus omega A todo mundo Kumatora que le pegue con el hielo más poderoso que tiene Duster que le baje la fuerza Y Gerard que le eche un mion Que lo mee, ¿no? Un poquito Peca hielo por parte de Kumatora Que pega 394 puntos de daño Más que un asusto por parte de Duster Que baja la defensa Yoge aún, perdón Baja la fuerza Y Yoge aumenta la defensa de todo el equipo, ¿vale? Eh... Usa reflejo PC Y mira que cerdito, que cerdito Bueno, por lo menos el primer golpe de PC Y se lo llevó de Kumatora, ¿vale? Lo cual está bonito y está bien Peguemos todo por lo físico Y a partir de aquí ya... A ganar, ¿no? A win A win, literal ¿Cuánto pega? Tropezó Bueno, con esa cabeza es normal que tropiece Hijo mío Yo no sé cómo tienes el cuello, ¿eh? La espalda, los hombros Es que los tienes que tener tiesos Tiesos Ataque con un cabezazo ¡Lo fallan! Sí, madre mía Este... Este bicho Me va a dar mucha experiencia Y de momento cero daño Que me está causando, ¿eh? Espérate tú porque esta me deletea Ataque con un cabezazo 54 Vale, es un... No pasa nada Realmente sencillito A ver, ganamos 2.863 puntos de experiencia Mucha experiencia da ¡Otro bicho! Bueno, pues bueno Lo estoy aquí subestimando Y ya... Si vienen en montón No me gusta, ¿vale? Primero que nada Defensa plus, por favor Defensa plus Kumatora que le meta el hielo El primer turno Duster que le baje la fuerza Y Gerard que a partir de aquí Ya pasamos esto rápido Porque los turnos van a ser literalmente ¡Aaaah! Y darle literalmente puro físico, ¿vale? No hay más magia Vale, perfecto Pasamos rápido Y salimos ¿Es por acá o no es por acá? ¡Eh! Kumatora comienza a sentirse fabril Pero de... Está cachondo Kumatora, ¿eh? Vamos a quitarle... Shock mental omega Shish Bueno, un nuevo... Un nuevo... Un nuevo arma ¡Eh! Avanzamos, ¿eh? Vamos a guardar Ya que estamos Sí, vamos a guardar Quiero guardar, hijo mío Por favor Eh... Vamos a guardar Bueno, parece que no fue tan larga La... La bendita cueva Hubiese sido más larga Si me hubiera ido por otro lado Pero por suerte La tiene a la... A la bendita ruta, ¿eh? Siempre suele ser lo que está más lejos ¿Eh? También te digo Una red de gruesas lianas Cubre la entrada Vale También podría haber objetos O algo que me esté dejando Del otro lado Pero la verdad es que paso De quedarme media hora En la bendita cueva, ¿eh? A ver... Eh... Pues, ¿por dónde es? Ah, mira, aquí hay un objeto Tartaleta mágica Perfecto Vale, de aquí entramos Es por el puente, entonces A ver, ¿qué hay por acá? Vamos a correr Que no uso el correr Uso el... Mira otra rana Ah, acá está Es la casa de la Magipsis Creo, ¿eh? Claro, estamos buscando La casa de... De Iona, ¿no? ¿Diona? ¿Iona? ¿Cómo se...? Iona, Iona, Iona Iona, Iona, Iona Vale Eh, mira, aquí hay uno que vende ¿Tú qué vendes, hijo de tu madre? ¿Qué vendes? ¿Qué vendes? ¿Qué vendes? Ahora que recuerdo Creo que se me olvidó Se me olvidó comprar En el... Puesto del otro Este carnal, ¿eh? Y la... No sé si... No, no, no puede ser No quiero regresar, ¿eh? A ver, Iona ¿Qué dices? ¿Qué me cuenta usted, señora Iona? Oh, qué alegría verte de nuevo Finalmente has llegado Yoge Siempre me pareciste un bebé llorón Pero te has vuelto fuerte Ya, ven nomás estos bíceps Gerard Has estado siempre a su lado Buen chico La patita ¿Quién es la patita? Ah, la... Les dan video de la patita al Gerard El Gerard se va a ofender, ¿eh? Aunque es un perro La patita No quiere Vaya ¿No sabes hacer trucos? Yo creo que sí sabe Pero no quiere No quiere Veamos Este hombre de aspecto simplón ¿Cómo se llamaba? Eh... Duster, Duster Ah, sí, Duster Ya lo sabía Solo te tomaba el pelo, bobo Es un placer conocerte, Duster ¿Cómo que conocerte? Sé muy bien que tu destino Es ayudar al querubín de Yoge Y Kumatora, ¿no? Kumatora, te llevo observando Desde que eras una niña Pero tu belleza Está ahora en su punto álgido Estás D-V-I-NA Sé que me vas a decir Corta el rollo Pero es la verdad Bueno, y se ríe No voy a hacer yo la risita Ahorita mismo Por cierto ¿Qué es ese frasco? Parece que vaya a salir rodando En cualquier momento Es un... Un bote De pepinillo sabroso Para que tú hagas con él Lo que tú quieras ¿Vale? A ver qué tenemos por acá Pues hay que dárselo, ¿no? Perfecto Perfecto Oh, fabuloso Pepinillos sabrosos Mis favoritos ¿Los habéis traído expresamente para mí? Gracias Este será mi último aperitivo Antes de que me desvanezca Me aseguraré de saborrearlo bien No digas nada Lo entiendo Cinco agujas han sido extraídas Aeolia Doria Lidia Frigia Y Mixi Quiero decir Mixolidia Todas se han ido Ahora que el momento por fin ha llegado Y ahora es mi turno Solamente queda mi aguja del templo Chupichupioi Así como la aguja perdida Mi querido Yohé Dirígete al templo Chupichupioi Ok El templo está cubierto de lianas No podéis entrar en él mientras sigan Probad a verte A verter sobre ella Estas aguas del templo ¿Conseguiste aguas del templo? Vale Perfecto Vamos para allá Estoy en una encrucijada Recuerdo que Estos eran los No me acuerdo como se llamaban Llevo meses sin jugar Pero bueno ¿Cómo se llamaban? Saturn Los Mr. Saturn Pulido ahora brillante La jalba Nada pasa Yo doy a ti ¿Qué me va a dar? El broche del coraje Resultó ser un broche Flanklin Conseguiste el broche Flanklin Adiós Adiós Vale Se va el Mr. Saturn ¿Y qué dientes hace el broche Saturn? El broche este Tartaleta mágica ¿Quién lo agarró? ¿Quién lo agarró? O era objeto clave y no lo podía agarrar Momento No recuerdo A ver palo a mi brazo Coro Coro no impondente Por cierto ¿Por qué no la tengo puesta? Desde hace tres capítulos lo vengo viendo Y no sé por qué no la tengo puesta Braza libra Nada A ver Estoy revisando si tengo algo mejor O algo peor No Me salí Vale A ver Kumatora Lazo cabeza Nada Amuleto Nada Yoyo Nada Yoyo punzante Nada 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 Y nada Y Gerard no tiene nada de nada ¿No? Gorro de oso Nada Y collar Tiene un amuleto pesado Pero es solo para bajar Bajar categoría Nada Y por cierto Mencionaba que Según yo recuerdo En el capítulo pasado En las aguas termales Saliendo de la cueva Había un Uno de esos bichejos Que venden cosas Y creo que tenía cosas interesantes No lo recuerdo Este Bueno ya creo que lo vamos a dejar pasar Y a juntar PPD Para la siguiente ocasión ¡Ojo! Ya están Ya están aquí No pueden abrir las dianas Me da a mi que no pueden abrir las dianas A ver Dame un momento Dame un momento Tengo que abrir mi ventana Porque madre mía Calor que hace A ver ¿Qué tenemos por acá? Sale bendito ¡Ojo! Una bomba Y no lo logran romper No puede No puede Y me ven a mi Pero lo mejor se hubiera sido Quedarme escondido Y esperar a que se fuera ¿No? Pero bueno Parece que nos vamos a tener que agarrar a madrazos Fuiste atrapado por un coronel puercareto Y sus secuaces Tengo poca vida Tengo poca vida Pero tener poca Y tengo poco PP Ahora si estamos fritos Vamos con un peca chino ¿No? Kumatora Te recomiendo Que para tener posibilidad de supervivencia Cura a Yoge Duster Que le pegue al puercareto Y ya la que pegue Dispara un rayo Yo creo que no vamos a poder Darle vuelta A esta ¡Oh! Tiene escudo El cerdo Vale No vamos a poder darle vuelta ¡Eh! Me pegó una bomba Bueno Yo creo que esta la vamos a palmar bastante fuerte La vamos a palmar bastante fuerte Kumatora Vamos a recuperar Ven Yoge Que se recupere Duster está sufriendo los daños Pero bueno Me interesa que Yoge se recupere Vale Vamos a pegarle Kumatora Métele con todo Kumatora Métele un peca fuego Venga va Duster Me interesa que le bajes la fuerza Y Gerard que pegue A ver como nos va ¿Cómo intentó atacar Las articulaciones de Yoge? Me hace 10 de daño Lanzó una bomba temporizada Pero no funcionó Recordemos que Yoge tiene una bomba temporizada Justo ahorita ¿Eh? Pero tiene su escudo Envisteó con fuerza 127 Madre mía la que pega el bicho No hizo efecto ¡No! Pega fuego No hizo efecto ¿No? ¿Te imaginas? Me da algo 197 Por lo menos a los secuaces me tengo que llevar ¿No? Va explota la bomba ¡No! Me hizo mucho daño ¿Eh? Me hizo mucha pupa Yo creo que eso lo vamos a pasar rápido Porque no me veo ¡Eh! Bueno a lo mejor si que me veo ganándolo ya Enviste con fuerza Cuidado ¿Eh? No confía en mí mismo Lanzó una bomba temporizada en Kumatora Vale Duster ataca Perfecto Duster sufre daños Vale Solo queda uno Solo queda uno Es ganable Es ganable Vale Yoge que pegue Kumatora que mete un hielo Y Herar que pegue Vale 81 Un rayo a quien A Kumatora no Vale A Yoge Yoge recibe daños mortales Va a pasar a mejor vida Pero yo creo que con este ataque El Puercareto se va debilitado Perfecto ¡Eh! La bomba La bomba Madre mía La bomba 9000 puntos What the fuck Y ahora no tengo vida para pelear contra lo que se venga ¿Eh? Bueno Cuenta tensión ¿No? ¡Ay! Todos sabemos que tú eres Klaus Yo lo sé al menos Ellos lo saben también ¿Eh? El broche Franklin Yoge reflejó el rayo contra el enmascarado Sheesh Mr. Satum God ¿Vale? Lo intento de nuevo ¿Eh? ¡Pelea! Tengo uno de vida Y uno de vida Y uno de... Bueno Bueno vamos a pasar esto rápido Que me terminen de reventar Y ahorita mismo repetimos ¿No? Creo que es lo adecuado ¿Y no guardé con la rana? ¿No guardé con la rana? Habría... Voy a guardé con la rana Por si pierdo Ah que no me deja guardar Vale son dos combates seguidos ¿Eh? Por lo que veo Obligados Dos combates seguidos Obligados Vale Vamos a gestionar ¿Vale? Vamos a gestionar Primero que nada Un defensa plus No puedo perder vida Kumatora que meta un... Un juego Un juego abrazador ¿Vale? Duster Duster que pegue Y Gerard que pegue Vale vamos allá Lanza bomba temporizada A Duster Vale Duster Cuidado con la bomba Pega bastante Bastante Vale rayo Lo falla Está bien Envicio con fuerza 114 Me molesta que Bendito yo que sea El último en atacar Es que es muy lento Es muy lento Muy lento Vale Defensa plus Que me interesa Que todo el mundo se... Se... Gane defensa Ahora sí Vamos a pegar con peca chinas Es que me tengo que guardar Los peca chinas buenos Para el otro ¿Eh? Kumatora que vuelva a meter un fuego Duster que pegue Y Gerard que pegue Venga va Lanza una bomba temporizada En Gerard Vale bien 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 Está bien en Gerard Está bien Pierde su escudo Disparo un rayo Fállalo 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 Wow Creo que... Es que no sé si los rayos cuentan como ataques PSI ¿Eh? Porque me está quitando muchísima vida A lo mejor era escudo PSI Nuevo escudo Omega ¿Eh? No son ataques físicos Peca chinas ¿Vale? 251 No sé que hay ninguno Me lleva la que me trajo ¿Eh? Pero me lleva la que me bendito trajo ¿Eh? ¡Brrr? ¡Brrr! Meme mar fuerza No estoy seguro ¿Eh? Voy a recuperar a Duster mejor Duster que pegue y Gerard que pegue Cuidado ¿Eh? Bomba temporizada se la pega Yoche Va a explotar ya una bomba ¿Eh? Enviste con fuerza en Yoche Me lleva la que me trajo Pero que tengo el escudo Me quitan muchísimo ¿Eh? Me faltó bajarles el ataque Es eso Es eso Vale Se va otro Y llévatelo por favor Recuperar a Duster Y Yoche ya llévatelo por favor Llévatelo por favor Vale perfecto Nos quedamos más o menos para el combate contra Klaus ¿Eh? Tampoco te creas que vengo muy... Muy cómodo ¿Eh? Pero bueno vamos a pasar esto rápido Y a mi me da que aquí vamos a estar un ratito intentándolo ¿Eh? Vale Primero que nada Primero que nada Defensa plus Tenemos que estudiar a este hijo de su madre ¿Cómo juegas tú? ¿Cómo juegas tú condenado? Vale primero que nada Mermar fuerza Vamos a mermarle la fuerza No espérate Mermar fuerza omega no es necesario Porque eso es para un grupo Creo Mermar fuerza es para un individuo ¿Vale? Duster que le baje la fuerza de preferencia Y Gerard que me gustaría que lo identificara Pero me voy a pegar Veintidós Se puso la máscara susto Vale le bajamos la fuerza Treinta y tres puntos de fuerza Mermar fuerza ¿Vale? Tiene que pegar ya un poquito menos Un poquito menos De lo que pegaría normalmente Disparó un rayo A ver como revienta ¡Ochenta y dos! ¡Buah! ¡Ah que pega más! Increíble ¡Ochenta y seis! Mete la defensa Perfecto Metemos defensa Todo el mundo gana defensa Y ahora espérate un rato ¿Eh? Y ahora espérate un rato ¿Tengo para curarme? No tengo para curarme Con este bicho no tengo Vale no pasa nada Mete un peca chinas Kumatora Tengo un plan Kumatora que mete a fuego Duster que baje otra de la otra fuercita Y Gerard Que le dé de comer No tengo no tengo un plan Carne para perro Carne para perro No tengo Espérate 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 Momento Duster ¿Tienes comida? No tiene comida Duster Me lleva la que me traje ¡Oh! ¡Oh my god! Duster Bájale la fuerza Y ahora vamos a intentar algo Dale comida para perro A Yoge A ver que pasa Yoge comió un poco ¡Seis! ¡No puede ser! Vale acabamos de trolear Pero bueno Aprendemos que Este bicho ¿El fuego cómo le pega? Le pega poco Peca chinas Y ahora sí pego primero Yo no quería curar Yo no quería curar Porque pensé que pegaba el último Espadazo A Yoge no A Yoge no Tíraselo a Gerard A Gerard Vale vale bien Vale Descarga eléctrica No a todos no A todos no A todos no Vale se queda paralizado 101 ¡Oh! Refleja rayo ¡Vamos! ¡Vamos Yoge! ¡Vamos! Vale Yoge vive un día más para contarlo Peca chinas Kumatora me interesa Me urge Que cures Al bendito Yoge Vale Cúralo hasta más no poder Kumator 2 Ter 2 Ter 2 Ter 2 Ter Pégale y pégale No puede moverse Vale 33 Recuperar Kumatora también tiene que recuperarse Momento 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 Espérate Yoge No pegues Cúrate todo por favor Cúrate todo Y luego pegamos Vale 154 Perfecto 436 Dio un espadazo Ayer 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 Bueno 18 está bien 18 está bien Rayo Rayo Refleja el rayo Refleja el rayo Pero por qué no reflejo el rayo A ver Tampoco siempre Yoge Tampoco siempre Vale Kumatora Me interesa que Ahora te recuperes Recuperes de nuevo Yoge Sinceramente Dos Ter que pegue Y Jera el que pegue Jera no puede moverse Jera a ver cuando Haces algo hijo Pierde su escudo Recuperar Vale que se recupere Poco a poco Perfecto Va a meter el Pekka Chinas Tiene que pegar Una barbaridad de esto Cuidado Rompe escudos Me acaba de quitar Los escudos No tuvo ningún efecto En Yoge Vale no tenía No tenía escudo No tenía escudo No tenía Me imagino que en esa altura Tengo que tener escudo Y no lo tengo Pekka Chinas ¿Cómo que Pekka Chinas? Él también tiene Pekka Chinas No lo puedo creer Claro es que somos hermanos Somos hermanos Me acaba de reventar Me acaba de reventar Me acaba de reventar No puedo hacer nada No puedo hacer nada Recuperar Kumatora Recuperar Corre, corre, corre No No alcancé No alcancé No alcancé No alcancé No alcancé No alcancé Cúrate, cúrate, cúrate Cúrate, cúrate 1v1 1v1 Venga, venga Hermano contra hermano 17 Bien Bien Está bien Pekka Chinas Venga va Espadazo 19 Y lanza rayo Refleja el rayo Vale, es que me pega dos veces Es tramposito Es tramposito Es tramposito Es tramposito 88 Dio un rayo Me mete crítico Y ahora un descarga eléctrica Se la refleja Se la refleja Vale 102 Bueno, por lo menos 94 Espadazo 19 Y ahora que un rayo ¿No? Vale Vale, vale, vale Vale Oh, lo reflejo Bien, bien Buen daño Buen daño Dos hits El mascarado Dispara un rayo Aguántalo Bueno, el troje ya está muerto Desde hace rato Pero bueno Espadazo Mientras baje la vida Yo sigo pegando Vale Por favor, por favor Que me dé tiempo Que me dé tiempo 78 Y no me va a dar tiempo ¿Verdad? No me va a dar tiempo Y es que tampoco tengo Tampoco tengo Curación, eh Tampoco tengo curación Tampoco tengo curación, eh Tenía plátano lujoso Tenía plátano lujoso No puede ser Vale, está bien Está bien, no pasa nada No pasa nada Hay que gestionar un poquito mejor El ataque contra los Contra los Primeros cerdos, eh A ver, antes de entrar Me gustaría guardar No para hacer trampa No te preocupes Sino para no tener que hacerme Este recorrido de nuevo Porque madre mía Así llego directo Y ya está Vale, perfecto Vamos a pasar esto rápido De hecho voy a guardar Desde este punto, eh Voy a meter un safe Y desde este punto Cada que tengamos que reintentarlo Pues lo intentamos A ver Un momento, vale Primero que nada Voy a meter un Defensa plus Omega Kumatora Creo que el fuego no pega tanto Voy con un hielo ¿El hielo le pega a todo el mundo o no? Solo le pega a uno Va, me interesa bajarme a ese Duster No puede bajar No puede bajar fuerza O lo falló hace rato Así que no me arriesgo Dispara un rayo 65 Vale, 32 Ojo Escudo PSI Qué cerdo Qué cerdo, eh Qué cerdo mi pana 100 Oh, me acaba de quitar una barbaridad, eh Me acaba de quitar una barbaridad No me gusta que Kumatora Esté muy tocada tan temprano, eh No me gusta nada, nada, nada Vale, vamos con Ataque Pegue todo el mundo Por favor Pegue todo el mundo Hay que reventarnos 88 Qué focus a Kumatora, eh Qué focus a Kumatora Vale, dispara rayo Lo falla, perfecto 103 Pekachina Suegama Va, esto te tiene que pegar mucho Y eso que el escudo Los protege bastante, eh Ese escudo me va a dar mucho problema, eh Ese escudo me va a dar mucho problema Mucho problema ese escudito, eh Vale, se va este hijo de su madre Con que se vaya así Kumatora se quedó a 61 puntos de vida Me pegó una bomba de tiempo, eh Yo creo que ya no le da tiempo a activarse Pero aún así, Kumatora 61 de vida No me gusta nada Para empezar el combate contra Contra Klaus, eh No me gusta absolutamente nada, eh Yo creo que aquí ya puro daño físico Me están haciendo muchísimo daño, eh Voy a llegar peor de lo que podría haber llegado, eh Voy a llegar peor de lo que podría haber llegado Muy malo voy a llegar, eh Llego más o menos, eh La verdad es que Kumatora aquí tenía que ganar Vida, eh Cuidado Ahora viene lo interesante No sé si es mejor meter el... El escudo PSI, eh Es que el rayo es PSI, ¿no? Voy a intentarlo, tenemos que aprender Kumatora sí o sí me tiene que recuperarse Lamentablemente Es un turno perdido Máscara susto y ya que pegue Vale, 33 crítico Máscara susto Va a pegar muchísimo, Lucas, eh Perdón, Klaus Va a pegar muchísimo, eh Vale, soy más rápido, menos mal Vale, este Espero que esto El rayo lo... Le devolvamos algo, ¿sabes? Lo aguantemos algo Vale, vamos a esperar a que se cure Kumatora Vale, perfecto Rayo, ¿cuánto me hace? 86 Es que me hace igual de... De mucho, eh Me hace mucho daño Vale, eh... Ahora Voy con un P.K. Chinas Gama Kumatora Lamentablemente Yo creo que sí o sí tengo que meterle otro Mermar... Mermar fuerza, eh Mermar fuerza Dos que el que pegue Y Gerard que pegue Eh... Sí Sí o sí tengo que mermarle la fuerza Este hijo de su madre Porque si no me va a pegar muchísimo, eh Vale, 33 Pierde su escudo P.K. Chinas Gama por parte... 438 Buen daño Rayo, ¿a quién? Ayógeno Ayógeno 86 Me lleva la que me bendito trajo Me lleva la que me bendito trajo, eh Kumatora ¿Tienes... ¿Tienes hierba secreta? Hay alguien que tiene hierba secreta No me acuerdo quién la tiene Pero bueno, si no necesita ahorita... Voy a seguir mermando fuerza, eh Mermando fuerza Duster ¿Tienes la hierba secreta? Tienes la hierba secreta En Yohi Y Gerard que muerda Vale, 40 Hierba secreta ¿Cuánto me cura la hierba secreta? Dime que me cura el guano 75 Me da para gestionar un golpe Vale, mermamos fuerza 17 puntos menos, eh Está interesante Espadazo 44 Bien Otro espadazo 35 Y le pega de nuevo a Yohi Voy a ponerme el plátano lujoso, eh Voy a meterme el plátano lujoso Kumatora Otro mermar fuerza Claro que sí Duster que pegue Y Gerard que pegue Y ya empezamos con el mermar defensa, eh Ya no hace efecto, vale Plátano lujoso Esperamos a que se cure Usó rompescudos ¿Tengo escudos? No tengo, ¿no? Vale, no tengo escudo No tengo escudo Da igual Vale Peca chinas Este va a pegar muchísimo Tengo el escudo, eh Tengo el escudo Tengo el escudo Es que pega muchísimo Esa porquería Pega muchísimo, eh Pega muchísimo Pega muchísimo Yohi, ¿te puedes curar de alguna manera? Vamos a ver esto rápido Curación Recuperar Yohi Kumatora no se murió Curación Recuperar Duster 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 Duster, ¿tienes para curarte? No tienes nada Pega, Gerard que pegue Vale Necesitamos salvar a la banda, eh Necesitamos salvar a la banda Necesitamos salvar a la banda Necesitamos salvar a la banda Vale Aquí todo el mundo tiene que recuperarse poco a poco, ¿vale? Vale ¿Gerard pasó mejor vida? ¿Gerard sufrió de mis ganas y se desplomó? Vale ¿Dispara un rayo? Buah Es que es imposible No le tanqueo, eh No le tanqueo No le tanqueo No le tanqueo Tartaleta mágica No le tanqueo, eh No le tanqueo, no le tanqueo Curación, recuperar Vale, Kumatora tienes que recuperarte tú también, eh Y Duster que pegue Corre, Joje Corre, Joje Corre, Joje Llega, 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 llega Vale, llega Llega, 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 llega Vale, en este punto no le aguanto otro P.E.K.A. Chinas, eh 80 Vale, y ahora Rayo Es que está pegando muchísimo Muchísimo pega el hijo de su madre, eh Muchísimo pega Recuperar Me voy a recuperar bien Kumatora Que recupero un poquito a Duster Y yo a Duster que pegue, eh Estoy tratando de mantener vivo al equipo P.E.K.A. Chinas Ya no lo aguanto esto, eh Bueno, viene, 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 viene Porque recién lo curé Entonces va a tanquear el daño Y se va a curar encima Vale, ahora Kumatora se tiene que curar solita, eh Voy a tirarle un Sprintar bomba Que pegue algo Kumatora Que se recupere a sí misma Y Duster Que pegue Vale, recuperar Esperamos a que se termine de curar todo el mundo Vale, Yohi está full vida, eh Sprintar bomba 96 Quita poquísimo el Sprintar bomba Dispara rayo En Yohi, en Yohi, en Yohi Bien, me mete crítico También te digo, eh Espadazo Vale, Yohi está tanqueando ahorita mismo Vale Puedo meter un P.E.K.A. Chinas El último El último P.E.K.A. Chinas Bueno, eh Kumatora Que meta un Un trueno a lo mejor, eh Las máquinas eran débiles a los truenos A ver cómo le pega, eh No lo falles No lo falles 94 No le quita nada, eh No le quita nada Espadazo A Duster Espadazo A Kumatora P.E.K.A. Chinas Gama Revienta por favor, eh Revienta por favor Es que cuánta vida tiene este Klaus Cuánta vida tiene Klaus Vale Voy a tener que meter curación en Duster, eh Pero es que no estoy seguro yo, eh Vale Pensemos un momento El encarijador ¿Quién lo tenía? Creo que lo tenía Gerard Ya no es momento de usarlo Puedo revivirlo Pero yo creo que no, eh Pudín mágico No lo veo mal Kumatora Que tira el hielo Yo creo, eh Y Duster que pegue No hay de otra 202 Pega mejor el hielo, eh Se comió el pudín mágico 40 Vale Esperemos, eh Esperemos, esperemos Esperemos 233 Vale Me interesa Yo creo que voy a meter un recuperación, eh Un poquito trolear No sé yo, eh Pero tengo que meter recuperación Duster de momento lo están ignorando Lo cual está bonito y está bien Recuperar Hagamos que esto sea Sea largo Sea largo Vale, tranquilo Duster Espérate que se cure Yoge Espérate que se cure Yoge Perfecto 66 17 Espadazo 46 Espadazo 34 Bien, 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 bien Me alcanza para un peca chinas Me alcanza para un peca chinas Kumatora que tire Puf, pum, 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 pum Otro hielo, eh No Es que, sí Yo prefiero ir con el hielo, eh No sé el que pegue Vale, 716 Ya tiene que estar a nada, ¿no? 116 ¿Cuánta vida tiene este hijo de su madre? Espadazo Eh, espadazo Vale ¿Cuánta vida tienes? ¿Cuánta vida tienes? 455 Madre mía, es que este bicho es impresionante Es impresionante Taza de vida fideos Kumatora, eh Kumatora, eh Puedes meterte algo Eh, taza de vida fideos Y no sé el que pegue, eh Oh, crítico, bien Taza de vida fideos Perfecto No funcionó en Kumatora ¿Cómo que no funcionó? ¿Qué hacía la taza de vida fideos? Ya no me acuerdo Acabo de trolear, eh Peca chinas Estamos fritos, eh Duster no aguanta esto Vale, podemos salvar a Duster Podemos salvar a Duster Tú pega Kumatora Y recupera a Duster Duster, no te vayas, Duster No te vayas, Duster No No Bueno, por lo menos se cura yo aquí Pero Mucho cuidado Estamos muy mal Estamos en mala posición Dispara un rayo 86 Me lleva la que me trajo, eh Se puso Descarga Vale, se le regresa Vale Oye, cuánta vida le queda A este hijo de su madre Perdimos la pelea Con las tazas de vida fideos, eh Palo vigoroso Pudín mágico Descarga eléctrica Bien Bien Sigue atacando con descarga eléctrica Ya no le tiene que quedar demasiado, ¿no? No le debería de quedar demasiado peca chinas A tomar por saco 77 Vale Descarga eléctrica Bien Vamos a meter Vamos a meter todo el nitro posible Regresamos a la misma circunstancia En la que nos encontramos la vez pasada, eh Ataca con una descarga eléctrica Bien Bien Se le refleja Bien Vamos a pegar Bien Cuánta vida le queda a peca chinas Me va a quedar como 80 190 A tomar por saco Ya, estamos fritos, eh Estamos totalmente fritos Estamos totalmente fritos Estamos totalmente fritos Yo estoy acelerando esto con el Con la esperanza de matarlo de un último golpe Que no tengo nada que me cure ahora, sí Y pues nada Pero madre mía lo que pega este bicho Madre mía lo que pega este bicho Bueno, bueno, bueno Vamos a tener que meter una edición, eh Voy a intentarlo Y cuando estemos a punto de ganarlo Solo regresamos Dos mil años más tarde ¿Me va a quitar el escudo? Sí, sí me lo quita Y va a tirar peca chinas ahora, ¿no? Descarga eléctrica Bien, bien, bien Descarga eléctrica es bonito y está bien Vale, se va reflejado Bueno Solo a Yoge Solo a Yoge lo refleja Kumatora, 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 Kumatora Mira, vamos a tratar de quemarlo A lo mejor con el fuego De pura casualidad lo llegamos a quemar Lo cual estaría bonito Eh, dispara rayo ¿A quién? A Yoge Bien Bien, a Yoge está bien Descarga eléctrica Yoge la refleja Pero Kumatora lo va a resentir Lo va a resentir Vale No puedo hacer nada Kumatora 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 No, lo di a recuperar a Yoge Acabo de milagrar Bueno, Kumatora dio su vida Dio su vida Dio su vida Vale Cuando da su vida No creo que sea el buen momento, eh No creo que sea el buen momento Vale, lo refleja 103 ¿Tengo algo para regresar a la batalla? Tengo Eh, tengo el plátano lujoso, eh ¿Hudink? Vale Pudín mágico Recupero Peca chinas Y... Buah Buah, buah Voy a recuperarme full ¿Vale? Momento, 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 momento Esperemos a que lleguemos hasta los 303 Vale Rayo 84 Lo que pega, eh Lo que pega Es que lo que pega No me da, no me da, no me da No me da tiempo de descanso, eh Descarga eléctrica Se la voy a regresar ¿Vale? Seguimos pegando, eh Seguimos pegando Eh... Descarga eléctrica Vale Se la regresamos Espadazo Vale Vale, vale, vale Poco a poco Poco a poco Poco a poco 85 Espadazo Vale, yo que ataca Eh... Espadazo Tira descarga eléctrica Bien, bien Descarga eléctrica es bien Descarga eléctrica es bien Ahora, voy a tirarme El... El... El bendito no No El plátano lujoso Tírate el plátano lujoso Peca chinas Uy, 82 Daños mortales Pero me como el plátano lujoso Bien Me medio recompongo, eh Me medio recompongo Me meto un recuperar Vale Full vida 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 Vale Madre mía Que pesado es este Hijo de su madre Que pesado No puedo hacer nada Me puedo poner un escudo Pero me lo va a tumbar Así que da igual 175 Vale C36 Descarga eléctrica Bien No va mal 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 151 Descarga eléctrica Bien Poco a poco Mermando Poco a poco Vale Dos golpes metimos Descarga Rayo, eh Me mete crítico Madre mía Otro rayo Otro rayo Pero Tenme un poco de paciencia Hijo mío Vale Espadazo Espadazo Madre mía Daños mortales, eh Cuidado Tengo que meterme algo, eh Ya no tengo nada No tengo nada Taza No tengo nada Estamos perdidos Pudín mágico Pudín mágico Vale Peca chinas Me lleva la que me trajo Yoje 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 Me tardé en darle confirmación, eh Vale Vale Nos ponemos 303, eh Nos ponemos 303 Sobreviviendo Como podemos Vamos Vamos No me la puedo creer Madre mía Dejó de mover Por fin se deja de mover el condenado Por fin se deja de mover el condenado Por fin, eh Es que madre mía Qué batalla Me parece Me faltó mucho Un chito en curativo, eh Por eso estaba el bendito langosta Allí en el agua termal Es que era impresionante No compré por tonto Ojos Se descompone Claus, eh ¿Pero por qué lo dejan? Le tienen miedo, eh Le tienen miedo al bicho Madre mía Rana Déjame curar, por favor Déjame guardar Mejor dicho Rana Lo que me acaban de hacer No tiene ni sentido, eh No tiene ni bendito sentido Lo que me acaban de hacer No tiene ni bendito sentido Madre mía Bueno, vamos a dejar el episodio por aquí Espero te haya gustado Te ha entendido Y nos vemos en un siguiente episodio Con más Mother 3 No sé cuánto combate pondré Porque la verdad es que Creo que lo hice cuatro veces Así que bueno Espero No sé cuánto hayas visto Nos vemos Hasta la próxima No sé cuánto hayas visto